La Iglesia se renueva y es por eso que es momento propicio de conversar acerca de la educación superior, la pastoral universitaria. Sí, la Arquidiócesis de Santo Domingo tiene su pastoral universitaria para guiar, para crear conciencia y ayudar a los jóvenes al fortalecimiento de sus capacidades. Reverendo Kennedy, tenemos acá nuestro vicario de pastoral universitaria. Claro que sí, tenemos nuestro vicario de pastoral y yo agradezco al Señor porque en este arzobispado es tanta oficina donde se está haciendo un trabajo arco y qué bueno que presentamos nuestras oficinas. De verdad que bienvenido Padre Amadí, bienvenido a todo el equipo. Gracias, gracias que sí Padre. Yo estoy muy feliz como siempre con usted y ahora presentando lo que es la pastoral universitaria de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que posiblemente algunos de los televidentes no tenían conocimiento de esto, de que la iglesia católica también está en las universidades, no solamente católicas, sino universidades de toda la Arquidiócesis de Santo Domingo. Eso es bueno saberlo Padre, que no solamente es católico, sino también que la pastoral universitaria llega también a otras universidades. Sí, es así, nosotros estamos contentos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde siempre hemos tenido presencia y se preguntarán las personas y qué hace la pastoral universitaria en las universidades. Pues acompañando a los jóvenes, de un modo muy especial, los jóvenes católicos, aunque estamos para todos los jóvenes, pero llevamos la vida sacramental a las universidades. Le damos la Eucaristía, damos el sacramento de la Reconciliación. Están los encuentros que Joan va a explicar ahora mismo de la pastoral universitaria a lo interno de la universidad. Cualquier universidad que quiera tener presencia de la iglesia católica, sencillamente se acerca a nuestras oficinas aquí a la Azulipado. Mira, queremos que la iglesia haga presencia. Y hay un equipo de sacerdotes y jóvenes que hacemos la vida cristiana dentro de la universidad. Que en eso consiste, sencillamente, hacer presencia de Jesucristo en las universidades. Hay muchos jóvenes de nuestra parroquia que tienen que pasar el día completo en la universidad. Entonces su vida espiritual se ve aquí en peligro, porque no pueden seguir los grupos de oración en sus parroquias. Inclusive los fines de semana también hay clases. Entonces encuentran en la universidad la Eucaristía, un sacerdote, que le confiesa y grupos internos de oración, que son grupos universitarios. Entonces esa es la meta de nosotros, ese es uno de nuestros objetivos. Hacer presencia de la iglesia católica dentro de las universidades de la arquidiócesis de Santo Domingo. Claro está que con la católica y la poca mamma vamos un poquito como más suave, ¿verdad? Porque son de la nuestra. Pero queremos también ser expansivos, llegar a todas las universidades. Y no importa que el joven no sea católico, somos cristianos, tenemos un modelo en común que es Jesucristo. Y hay que compartir la fe y la fraternidad internamente en las universidades. Oye, excelente, Padre Amadís, que lleva al frente toda esta pastoral universitaria, trabajando mucho. Vamos a escuchar ahora, Joan, cómo le va con esos encuentros y todas esas actividades. Sí, sobre todo, algo importante, antes de Joan, tenemos una estructura que es la pastoral, dentro de la pastoral universitaria, la pastoral docente, la pastoral de administración y de estudiantes. Joan está al frente de la pastoral de estudiantes. Oye, qué bonita, no sabía yo, no conocía yo esa estructura, la pastoral docente. Administrativa. Administrativa. Y de estudiantes. O sea, estamos trabajando con los profesores, con todo el personal de administración y con el grupo estudiantil. Excelente. Qué bueno que el Padre hace la salvedad de que la pastoral universitaria no solo se resume al pueblo estudiantil o a la grecia estudiantil, sino que nosotros abarcamos todo lo que compone la universidad. Y dentro de las actividades, como ya mencionaban, que hemos realizado como pastoral, están los encuentros de formación, que se dan periódicamente, cada semana tenemos encuentros de formación en todas las universidades, donde actualmente tenemos grupos de pastoral universitaria. Y también, dentro de las actividades que realizamos, están unos congresos que hacemos a nivel nacional, con la Comisión Nacional de Pastoral Universitaria, porque formamos parte de ello en la conferencia. Y se hacen estos congresos, tanto para docentes como para estudiantes. También entran dentro de las actividades lo que son los retiros periódicos. Dependiendo del tiempo litúrgico de la iglesia, pues tenemos diferentes retiros con el cuerpo administrativo, con el cuerpo docente y estudiantes. Y hacemos también retiros interuniversitarios con estudiantes. Por ejemplo, prontamente tendremos ahora en octubre el Congreso de Docentes a nivel nacional. Y también tendremos el curso-taller Ben Guiberaz, que se hace en San Francisco de Macorís, en la Universidad Nordestana de San Francisco. Y que también nosotros formamos parte de ellos como universidades, como pastoral universitaria de la Alquidiócesis de Santo Domingo. Entre ellos también nosotros realizamos formaciones periódicas para el cuerpo administrativo, dígase una especie de catequesis. Allí también se promueven los sacramentos. Como ya decía el Padre Amadís, pastoral universitaria no es solamente un espacio para que los jóvenes reciban una formación sobre valores, sobre moral, sobre ética, sino más bien un espacio donde nosotros proporcionamos ese encuentro con Dios por medio de los sacramentos. Un dato importante, Padre, es que un logro que tenemos nosotros, ¿Cuál, cuál? No como Alquidiócesis solamente, sino como República Dominicana. La pastoral universitaria de la Alquidiócesis de Santo Domingo, pero representando el país completo, es miembro de la red de pastoral universitaria de América. Eso es un logro. Este país está incorporado, que son todas las universidades, dígase, de polo a polo. Y ahí hacemos presencia por igual, representando República Dominicana. O sea que, gracias a Dios, nos estamos universalizando como pastoral universitaria. Eso es muy bueno. Y a mí me alegra tanto poder escuchar a ustedes hablar de tantas actividades de congreso para nuestra juventud. Realmente porque cada día se requiere más. Y qué bueno también apoyar la pastoral universitaria. Si hay algún joven en la universidad, en cualquier universidad, ¿Qué tiene que hacer para integrarse a la vida de la pastoral universitaria? Si la pastoral universitaria ya está existente dentro de la universidad, preguntarle, van a decir. Si no está existente, se acerca a nuestras oficinas aquí a la subispado. Nos da también la inquietud de que quiere que incorporemos en la universidad a la pastoral universitaria. Y con ese joven o esa joven, iniciamos inmediatamente el proceso de incorporarnos a su universidad. Excelente, de verdad que sí. Vamos ahora a la pastoral universitaria. Le da un mensaje a todos esos jóvenes. Mira, incluso hay jóvenes que no están estudiando realmente y que muchas veces también hay que motivarlos. Y aquellos que están también ya en su universidad estudiando. ¿Qué mensaje le da la pastoral universitaria a la juventud? Yo, comenzando, tomo a Santo Tomás de Aquino, el gran doctor e intelectual de la iglesia. Que siempre ha profesado de que a través de la ciencia se llega a la fe. El que es investigador, el que es científico, descubre a Dios. Pero una ciencia verídica, una ciencia con coherencia, una investigación, un amor a la sabiduría. Entonces, el joven tiene un tesoro en este momento que es la juventud. Juventud, divino tesoro. Y es recomendable saber aprovechar la juventud y el mejor modo es dedicarlo a la formación, a los estudios. Formación, conocimiento, es poder. Que el dinero no lo puede comprar de un golpe. Pero poco a poco, con dedicación y empeño, se logra. Y el que tiene formación y conocimiento, domina. Domina todo. Conoce y domina. Así es. Bien. Continuando lo del mensaje. Incentivamos a todos los jóvenes que forman parte de nuestra nación, como República Dominicana. A que se incorporen a la vida académica, a que promuevan, de igual modo, los valores morales como éticos. Y ya aquellos que están dentro de la vida universitaria y que forman parte de una academia de estudio superior. Porque también tenemos institutos superiores como ITLA, en el caso de ITLA también, que forma parte de nosotros como pastoral universitaria. Les motivamos a integrarse a la pastoral universitaria. La pastoral universitaria le proporciona a los jóvenes un encuentro, un espacio, para que ellos puedan fomentar su crecimiento, no solo humano, sino también profesional. Por medio de los valores, por medio de muchas virtudes. Y sobre todo, es un espacio que le lleva a Dios y a encontrar a Dios también en los demás. Porque en la vida universitaria a veces podemos creer o caer en la tentación de creer que todo es ciencia. Dios también está en medio de nosotros. Y es la responsabilidad de nosotros como pastoral universitaria promover ese encuentro con Dios en medio de las universidades. Así que les motivamos a que formen parte de la pastoral universitaria. Y les prometo que no se van a arrepentir de esto porque es una experiencia maravillosa. Y es el testimonio que tenemos de muchos jóvenes que a diario se gradúan en nuestras universidades y que agradecen a la pastoral universitaria ese encuentro con Dios. Hermoso el mensaje del Padre Amadí y también Joan, que están llevando adelante la pastoral universitaria. Estamos en este programa especial de presentar nuestro arzobispado, pero por dentro, en la iglesia realmente en salida, nuestros medios de comunicación, multimedia o vida, en salida presentando todo el acontecer y toda la vida de nuestro arzobispado de Santo Domingo. ¿Algo más, Padre Amadí, para terminar? Claro que sí. Darte la gracia, Padre, a ti y al equipo por esta invitación para dar a conocer lo que es la pastoral universitaria de la Alquidiócesis de Santo Domingo. Soy yo que tengo que darte la gracia realmente de ese trabajo que ustedes están haciendo. Claro que sí. Nos quedamos, tanto, Joan, a usted, Padre Amadí, con el dato más importante. Siempre nuestras universidades, los jóvenes necesitan acompañamiento porque hay conductas que no son de religión, que no son de ciencia, sino que son de principio. Tenemos que inculcar a nuestros jóvenes el frigilio, los buenos valores. Y siempre en la universidad nuestros jóvenes son atacados con muchas modas, con muchas cosas extrañas, que atentan contra la propia vida de cada uno de ellos. Qué alegría saber que nuestra pastoral universitaria tiene también jóvenes que representan, que es un laico que lleva hacia adelante lo que está viviendo en carne propia. Gracias a ustedes, gracias a usted, no le cambia esta programación, porque queda mucho más, porque la iglesia está en salida desde el Arzobispado de Santo Domingo, la Catedral Primada de América, esta sala de prensa de esta Alquidiócesis de Santo Domingo, para Radio ABC, Vida FM 105.3, por supuesto, Televida, el canal católico de la familia, con una programación para toda la familia. Continuamos con la iglesia en salida en este programa especial. Es momento de recibir al encargado de una parte muy importante, la historia, el Padre José Luis, que es encargado del archivo histórico de este Arzobispado de Santo Domingo. Bienvenido, reverendo. Es un gusto tenerle aquí, reverendo Padre José Luis Saez, que realmente es un pilar de esta Arquidiócesis, también como historiador. Agradecemos tanto al Señor por nuestro historiador de aquí, del archivo histórico de esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Estamos viendo a nuestro Arzobispado por dentro, en el contexto del quinto aniversario del inicio de nuestro Arzobispo, el Señor Francisco Soria, aquí en el Arquidiócesis de Santo Domingo. ¿En qué consiste el archivo de aquí? ¿Qué tenemos ahí en ese archivo, querido Padre? Este es el archivo histórico porque ya se sabe que en muchas instituciones, no solamente eclesiásticas, hay también un archivo vivo. El archivo vivo, por supuesto, es de las personas que están vivas, ¿no? O sea que ese no es el que yo me encargo, por supuesto, ni mucho menos. Es más, como debe ser en realidad, han sido siempre un poquito celosos de dejar de a uno revisar aquello o buscar algo. Pero naturalmente es el archivo vivo y este es el archivo histórico. O sea que aquí están los muertos nada más. No hay ninguno todavía vivo. ¿Hay censura? Bueno, hay que establecer cierta censura con referencia a documentos que se han ido incorporando y que son del siglo XX. Ya no, ya también son difuntos, pero de todas maneras todavía hay cosas ahí que son un poquito, bueno, indiscretas sería darlas a conocer o prestarlas o que las leyera otra persona. Pero de todas maneras, esto ya es el archivo histórico que no fue fundado como tal cuando se estableció por primera vez un archivo para guardar el, bueno, la historia de la institución. Bueno, ciertamente que en 1790 se crea el archivo como tal, pero ciertamente es para salvarlo. Pero ese archivo es realmente el que ahora está, que es vivo de la catedral, de la parroquia de la catedral. Ese fue Monseñor Portillo, que fue el último de los dominicos que se encargó del arzobispado ya en el 1790, tuvo hasta el 95 y entonces eso crea el archivo, pero ciertamente no es el archivo histórico. El archivo histórico se fue separando poco a poco y ciertamente no como debía estar, o sea, no en forma adecuada, pero se fue separando poco a poco. Ya para el inicio del siglo XX, cuando ya prácticamente estaba gobernando Monseñor Octavio Antonio Veras, a pesar de que solamente era arzobispo coadjutor con derecha sucesión, él se encarga de que esto tenga también cierto valor. Y vino un señor, un refugiado español de la guerra civil, Guerra se llevaba de apellido, Luis Rodríguez Guerra, y este es el primero a quien él encarga que haga un catálogo completo de ese archivo, del archivo histórico, que ya se había separado del archivo de la catedral. Y entonces, naturalmente, que esa es la primera persona que ve el archivo como tal en ese momento, porque ahora se ha duplicado prácticamente, y entonces ve el valor que tiene eso y hace un catálogo, que después, por no sé qué razón, no está, no lo hemos encontrado y no sabemos ni quién lo tendrá. De todas maneras, esa es la primera vez que se separan los dos archivos. El archivo histórico, que es el que yo me encargo, y el archivo vivo, que es el que está en la catedral, y que naturalmente es otra cosa, ese es el archivo parroquial. Pues mire, qué interesante, ese archivo que tenemos, nosotros tenemos, gracias a Dios, un archivo hermoso, bien cuidado, aquí en el teatro alzobispado, donde vienen, donde hay muchos datos interesantes. La iglesia como de antigüedad, que usted también ha escrito, padre, una historia de la iglesia dominicana. ¿Cuáles son los elementos más relevantes en su libro de la historia de la iglesia dominicana? Brevemente. Bueno, ciertamente, su inicio. Su inicio. Es un poco, casi romántico y un poco infantil, pero de todas maneras, los inicios son importantes porque de eso es de lo que más se inventa. Cuando nos falta la historia, inventa uno, inventa fantasioso. En realidad, la historia es precisamente lo que va en contra de la fantasía. Si la historia se convierte en fantasía, entonces no sabemos diferenciar los géneros literarios. Entonces, naturalmente, que lo más importante de la historia de la iglesia dominicana es quiénes han sido los que la dirigían, porque de ahí depende qué ruta ha seguido. Y, naturalmente, también, cuáles son los momentos más importantes. Los momentos más importantes, ciertamente, que han sido figuras importantes del arzobispado también. Que fue arzobispado y que luego se quedó en obispado sin más. Bueno, porque realmente se fueron cayendo las otras provincias que formaban parte del arzobispado primitivo. El arzobispado primitivo también hay un elemento muy importante que hay que destacar y es que una cosa fue lo que hizo la iglesia y otra cosa fue lo que hizo a partir de los reyes católicos. Que Isabel fue protectora mientras el otro era un cruel. No sabemos quién es el que le echarle la culpa. Yo no creo que ella es tan santa como parece. Él sí es tan cruel o más de lo que fue y de lo que ha dicho la historia. Digo, Fernando, el supuestamente católico, que no se refiere a religión, se refiere a extensión, o sea, el universal. Entonces, naturalmente, que esos puntos son importantes y es verdad que las características que va adquiriendo la iglesia son a medida de los obispos que la presiden. Por eso hemos tenido obispos eminentes y obispos que han pasado sin pena ni gloria. Sí, me imagino. Padre, ¿qué mensaje da hoy a la población y qué le dice, sobre todo de nuestro archivo histórico de esta arquidiosa y de Santo Domingo? Bueno, la verdad es que, aunque me lo han oído otras veces, pero yo creo que una de las cosas más valiosas de este archivo, más curiosa también, es el más antiguo del país. Ese es un dato muy relevante. El archivo más antiguo del país. El libro de bautismo, con firmación de, bueno, con firmación no, pero bautismo, de matrimonio y defunción, empieza en 1590 y se han perdido. Ok. Porque naturalmente el problema es que ahora hablamos del libro. Nunca fue un libro, fueron rojas sueltas, pero para el colmo, por ahorrar, cosa de cura también. Este, se guardó en archivos de madera y de madera de pino, se lo comió la ponida. Anda pa'l caramba. Por eso, en realidad, uno debía tener, debía ser más antiguo, pero como quiera, en 1590. Están bien cuidados hoy, ¿verdad que sí? Bueno, gracias a una reparación que se hizo, el primero que gastó dinero en eso, fue el consejo junto al cuarto, por ahorrar, por ahorrar, por ahorrar, cuando fue al militador, a los autoristas de la creencia. Ah, ok. El primero que se gastó unos pesitos para cuidar eso y que se conservara mejor. Ok. Pues, realmente, le agradecemos, reverendo, que bueno que estás aquí. Es una gracia tener también aquí, usted como historiador. Hemos perdido recientemente también otro historiador de la iglesia dominicana y la iglesia general. Es el padre Don Juvere, que se nos ha ido lamentable esa pérdida, como todas las pérdidas. Pero, realmente, tenemos historiadores, verdaderamente, que son lumbreras. Nos quedamos con este dato especial, que nuestro archivo es el más antiguo del país. Y nosotros, como laico, como iglesia, le agradecemos este trabajo que usted realiza y le damos las gracias por servir a nuestra iglesia. A ustedes les invitamos a que no cambien esta programación, porque todavía mucho que conocer de esta iglesia en salida del arzobispado de Santo Domingo. Muchas gracias. En este momento, continuando con este programa especial, conociendo todas nuestras vicarías, en este momento estamos conversando con el vicario de la Vicaría Judicial, quien compone el Tribunal Eclesiástico, el reverendo padre Jorge Rodríguez. Bienvenido. Gracias, buenas. Reverendo, es un honor tenerle aquí. Qué bien que ha podido venir a este programa especial de la iglesia en salida, de los Multimedios Vida, y también de ver el arzobispado por dentro. Ver cada una de estas oficinas, cómo trabaja nuestra iglesia. Y realmente una de las oficinas principales, que tiene mucho trabajo aquí, en este arzobispado de Santo Domingo, es esta Vicaría Judicial, y todo ese mundo de las leyes, el derecho canónico, que muchas veces nosotros nos comprendemos también. ¿En qué consiste eso de la Vicaría Judicial, reverendo? Sí, bien, básicamente, en principio, el vicario judicial es una figura que debe existir en todas las diócesis, y es, como todo vicario, es un colaborador del obispo. Un obispo tiene, según la, primero, por aclarar, el derecho canónico serían las leyes internas de la iglesia. El obispo tiene tres potestades o autoridades. Una es ejecutiva, es decir, es el gobierno de la diócesis. Legislativa, puede dar leyes en la diócesis, pero también es el juez de la diócesis, es la parte judicial. Entonces, el vicario judicial ayuda al obispo en esa área. Como experto en derecho canónico, por una parte puede servir de asesor en temas que el obispo no necesariamente tiene que manejar completamente con relación al derecho canónico, cosas que son muy técnicas, entonces es una ayuda, una colaboración directa. Y eso con relación a la vicaría judicial, pero también con los temas del tribunal eclesiástico en nuestra arquidiócesis. Desde el año 1972 existe un tribunal eclesiástico. Una diócesis puede tenerlo o no. En el caso nuestro es un tribunal interdiocesano, o sea, que originalmente fue creado para la diócesis, la arquidiócesis de Santo Domingo, la diócesis de San Juan de la Maguana, que en aquel tiempo incluía todo el sur, y la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que incluía todo el este. O sea que hay trabajo, porque se tiene que ver, aparte de la arquidiócesis, que ya es una gran cantidad de fieles, también la diócesis del sur y el este, o sea que el trabajo ahí es una oficina que tiene mucho que hacer. Y en esa parte judicial, ¿en qué consiste? ¿Hay un tribunal eclesiástico? ¿Cómo es la estructura de este tribunal? Sí, en un tribunal como normal hay jueces. Si estoy yo como vicario judicial, que al mismo tiempo sería el que preside, el presidente del tribunal eclesiástico. Actualmente hay cuatro jueces más, que son también presbíteros. Hay una figura que se denomina el defensor del vínculo, que actúa solamente en las causas de nulidad matrimonial, que como dice el nombre, defiende el vínculo, defiende la validez del matrimonio. Actualmente son dos. Y una notario, que hace, como el nombre lo dice, pues una función igual que un notario civil, da fe pública de las actas que se hacen, de los documentos que se elaboran, y una persona, una asistente que hay enrollada para situaciones de oficina en el tribunal. El trabajo de esta vicaría, así como en el gobierno del Estado Dominicano, es un trabajo arduo, porque esta vicaría es el consultor jurídico de, en este caso, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo y otras diócesis, como bien menciona. Hay un tema que le interesa mucho a nuestros televidentes y radio oyentes, que siempre se preguntan, ¿cómo acceder al tribunal eclesiástico? ¿Cuáles son los medios? ¿Dónde está ubicado? Mucha gente no sabe que está aquí en el arzobispado de Santo Domingo, y que es de fácil acceso. Sí. Como dicen las oficinas del tribunal, están en las mismas instalaciones del arzobispado de Santo Domingo. Si uno desea informarse sobre lo que es el proceso de declaración de nulidad, que es el mayor trabajo que realizamos, aunque no es el único en el tribunal, simplemente uno puede acudir a la misma recepción del arzobispado, ahí lo pasan a nuestras oficinas. Siempre hay una persona que le puede informar sobre los requisitos para el proceso, cómo se inicia, los pasos que tiene que dar para iniciar ese proceso de declaración de nulidad matrimonial. Oye, y reverendo, cuando la persona dice, mira, estábamos casados hace cinco años ya realmente que nos hemos separado, yo quiero aplicar para ver la nulidad matrimonial, están casados por la iglesia, ¿cuál es el primer paso que tiene que dar? Porque hay muchas personas que piensan como que es muy difícil entrar en el mundo de la iglesia, del tribunal, de todo esto jurídico realmente, e incluso la iglesia ha ido cambiando en esto, sigue el mismo método antiguo donde es un proceso largo. Sí, este proceso existe hace muchísimo tiempo, desde la Edad Media. Entonces, como les decía, el tribunal nuestro comenzó en el 72, antes de eso dependíamos de Puerto Rico, es decir, cualquiera persona que quería hacer este proceso tenía que ir a Puerto Rico, entonces eso dificultaba mucho. Un mito que hay que quitar es que la gente piensa que esto tiene que ver necesariamente con una decisión que se tome en Roma, que hay que acudir a Roma, eso no es así, o sea, eso sería una tercera instancia, como la gente que inicia un proceso judicial civil y pasado ciertos pasos tiene que acudir a la Suprema Corte de Justicia, eso solamente que se llegue a ese nivel. Pero, por ejemplo, con la reforma que hizo el Papa Francisco en el año 2015, para la nulidad de un matrimonio solo basta la sentencia del tribunal de primera instancia, por ejemplo, que somos nosotros. O sea, que todo el proceso se haría aquí, solo que la persona no esté de acuerdo con la sentencia final, que podría apelar, pero ya sería otro caso, pero no es tan difícil. Una cosa que sí hay que tener importante es que en nuestro país, como existe el concordato, hay unas relaciones entre la Iglesia y el Estado que tienen que ver también con el matrimonio, uno de los requisitos que tenemos en el tribunal y también porque hay que garantizar que ese matrimonio ya no existe posibilidad de que se vuelva a reconciliar, tenemos un requisito, es que haya pasado por lo menos dos años de la sentencia de divorcio civil, como una garantía de que ese matrimonio ya es totalmente irreparable y que también legalmente también si se da una nulidad matrimonial que la persona podría casarse nuevamente por la Iglesia, está también civilmente, libremente para poder hacerlo en caso de que se dé una sentencia positiva. O sea, que uno puede venir a buscar, a comenzar el proceso después de los dos años de separación entre la pareja. De separación y de sentencia de divorcio. Ok. Esto es un dato excelente para toda nuestra feligresía, que así va conociendo y va entendiendo lo que es este proceso y que esto no significa de que me separé hace un mes y ya quiero la nulidad. No funciona así. La Iglesia tiene un orden y usted decía, reverendo, que siempre hay una persona en la oficina para las asesorías, los acompañamientos, de lunes a viernes, siempre están disponibles para el pueblo. Sí, nosotros seguimos el mismo horario del arzobispado de Santo Domingo que trabaja de lunes a viernes, de nueve a dos de la tarde. En ese mismo horario nosotros también trabajamos. Reverendo, cuando hay un matrimonio y entonces es por la Iglesia, algunas personas tienen que, o piensan ellos, que tienen que ir también a inscribirlo por el derecho civil. ¿Eso es necesario? O sea, a partir del concordato que se firmó en el año 1954, el Estado Dominicano reconoce con validez civil todo matrimonio que se ha hecho en la Iglesia Católica. Por lo tanto, un matrimonio que fue hecho en una parroquia se registra civilmente, pero la obligación de ese registro es del párroco. El párroco es el que lleva la documentación a la oficialía civil correspondiente, tiene tres días laborables para hacerlo, y entonces, al mismo tiempo que una persona se casó en la Iglesia, queda registrado civilmente. Pero el concordato lo que dice es que ese matrimonio inmediatamente se celebra, ya tiene valor civil. Lo del registro es para poder demostrarlo, poder tener actas. Porque a veces se da el caso que por descuido o por falla no se hizo esa notificación, ese asentamiento, pero ese matrimonio ya tiene valor civil desde el día en que se celebró. Ok. Reverendo, ya para terminar, ¿Qué mensaje usted le da a la población, a toda nuestra feligresía del país, usted como representante de esa vicaría judicial? ¿Qué mensaje también? Porque algunas personas piensan que ese mundo suyo es inescrutable, realmente inaccesible. ¿Qué mensaje me le puede dar a toda la población? Bueno, una... El derecho canónico termina, es una referencia que uno muchas veces hace, el último, digamos, artículo canon del derecho canónico, teniendo, haciendo referencia de que la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Es decir, que todas las normas que están en el Código de Derecho Canónico o las leyes internas de la Iglesia siguen en consonancia con lo que es la vida de la Iglesia. Es decir, el bien espiritual, la salvación de todo cristiano. Y las leyes de la Iglesia, como las leyes civiles, lo que intentan es mantener el orden dentro de una institución, dentro de la Iglesia Católica. Siempre un grupo de personas necesitan unas reglas para poder manejarse y vivir adecuadamente y alcanzar los fines. El derecho canónico persigue ese mismo fin. Un orden dentro de la Iglesia que le permita alcanzar sus propios fines, que son, sobre todo esos espirituales, como dice el Código, la salvación de las almas, nuestra salvación, nuestra fe. O sea, el derecho canónico, aunque a veces mucha gente las leyes, bueno, resultan a veces un poco así difíciles, pero el fin último de las leyes es ese, o sea, el mantener en orden y que las cosas lleguen a su propio fin. Y desde la fe también eso es importante. Dar un buen curso a lo que es la institucionalidad de la Iglesia y los procesos. Reverendo Padre, nosotros le agradecemos este conversatorio y reiteramos que las puertas están abiertas de esta vicaría judicial. Usted no le cambia esta programación que seguimos compartiendo con esta Iglesia en salida. Con mucha alegría seguimos compartiendo con todos ustedes a través de estos Multimedios Vida y es momento de recibir al Padre Juan de Jesús Ayala, uno de nuestros vicarios de este Arzobispado de Santo Domingo, a quien recibimos con alegría, Padre Kennedy, para conocer un poquito este trabajo arduo del día a día. Claro que sí, Padre, es un honor tenerle aquí y yo sé que el mundo de la vida religiosa es un mundo realmente grande y un mundo bien, bien importante porque se habla de toda esa misión que hacen los religiosos en nuestra Arquidiócesis y en el país porque nuestros medios se ven en el país completo. Bienvenido, Padre. Muchas gracias por la invitación. Siempre, Padre. ¿Cómo va el trabajo ahí en esa vicaría de Vida Consagrada? Bueno, vamos en un proceso de estructuración continuo para hacer más eficiente la misión de la Vicaría de la Vida Consagrada que tiene como misión el poder ayudar al Arzobipo en su misión de acompañar, cuidar y hacer crecer la vida consagrada en los institutos de vida seculares y por otro lado facilitar la inserción de la vida consagrada en la vida y misión de la Arquidiócesis. Esa es la misión principal de la Vicaría de la Vida Consagrada y fíjate, tiene tres elementos importantes cuidar, acompañar y hacer crecer. Hacer crecer. Hacer crecer. O sea que todavía la vida consagrada sigue evolucionando, sigue creciendo, sigue en los carismos. Bueno, no solamente la vida consagrada, todos y todas y todo proceso te ha llamado a seguir creciendo. No se puede estancar. Seguir fluyendo. Entonces, crecer no solamente en número, sino en calidad de vida, en misiones adaptadas a estos tiempos, responder a la voluntad de Dios y sobre todo el mantenerse en el carisma, en ese amor primero. Reverendo, ¿cuál es la realidad, vamos a decir, de la vida consagrada hoy en día en este mundo muchas veces secularizado, en una cultura muchas veces una generación que no comprende mucho el mundo de la vida consagrada? ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Cómo usted la define? Bueno, es una realidad desafiante como para cualquier institución o proyecto porque son tiempos muy cambiantes. O sea, se le llaman estos tiempos tipo gelatina, líquido, es muy inestable. Entonces, la perseverancia se ha visto afectada pero también es una sociedad muy desafiante en relación a los tres votos, pobreza, castidad y obediencia. La vida consagrada tiene esos tres votos. Exactamente. Eso es el pilar. ¿Cuál es el pilar? Pobreza, castidad y obediencia. Qué interesante. Exacto. Y cada día estas congregaciones se... la misión cómo va, crecen, se mantienen, disminuyen. generalmente, pues, algunas congregaciones pues, más o menos se mantienen, otras disminuyen, pero a nivel general, pues, en relación a 50 años atrás, o sea, por lo menos en número ha disminuido. no tanto así en la misión, o sea, porque ha habido una integración de los laicos, ha habido un nuevo modo de llevar las obras, pero sí en números. Toda la congregación, incluso en el clero, pues, ha disminuido. Es un desafío la vocación. Ok, ya entiendo. Reverendo, un mensaje también a estos jóvenes que sienten ese llamado a la vocación, a la vida consagrada, que, como usted decía, en tiempos inestables donde el mundo le vende mucha ideología, pero tienen ese celo por la evangelización, por ir al seminario, por consagrarse a la vida del servicio, sienten ese llamado a estos tres pilares, que son la pobreza, la castidad, que son parte fundamental que llevan a la obediencia, un mensaje especial. Lo primero es aceptar, buscar y hallar la voluntad de Dios. O sea, no es un voluntarismo, es un llamado y la persona que se sienta llamado, o el mismo Jesús dice el que pueda con esto, pues, él es exhorto a vivirlo. Es la única manera de vivir a plenitud. Es venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Porque a veces puede haber un gancho, un peligro, una tentación permanente de vida media, estar sin vivir. Y si está sin vivir eso a lo que se está llamado, se puede permanecer, pero sin tener vida. O sea, es estar sin estar. Y todo ser humano y la vocación se inscribe dentro de eso, de un encontrar plenitud de vida. Y por lo tanto, como encuentro ese tesoro, encuentro la plenitud de vida, doy vida. El desafío de todo ser humano y concretamente el religioso, la religiosa y los institutos laicos y toda persona, catequista, toda persona, es que como ha encontrado vida, en su paso va dando vida. Todo desafío de todo ser humano es por donde quiera que pase y dar vida. Dar vida. En ese sentido, pues, solamente hay una manera de vivir a plenitud si se ha sentido ese llamado, vivir los votos. No pasan de moda, aunque es un tiempo muy desafiante, sobre todo en el ámbito afectivo, en el ámbito de lo económico, ¿no? Pero, ahí está el desafío de todo, el poder vivir la consagración. Interesante, reverendo, realmente. reverendo, surge el nuevo carisma, el nuevo movimiento, más o menos en nuestro país, ¿cuántas, vamos a decir, cuántas realidades nuevos, carismas nuevos tenemos, promedio, en los últimos 10 años? puedo hablar más de la alquidiócesis, que es uno de los de trabajo principal, ahí como un señor y la vicaría. Aquí hay 16 nuevos proyectos. 16 nuevos proyectos de vandalización. Bueno, de... Bueno, carismas. Este proyecto de fundación congregacional. Oye, qué interés. De fundación congregacional. Ah, pero hay muchos reverendo, o sea, que vamos avanzando. El espíritu sigue soplando, ¿eh? Un señor que llegó, constituyó un equipo, una comisión de discernimiento para acompañar esos nuevos proyectos de fundación congregacional para ir tomando decisiones consensuadas, en equipo y precisamente discerniendo en comunidad los destinos y el futuro de esos proyectos, hacer crecer y no solamente crecer en números sino crecer en ese carisma originario, en ese vivir la vida a plenitud. Entonces, eso, ahora estamos, está para ser publicado un manual, un documento guía para acompañar esos proyectos. Oye, qué interesante, qué bueno también que se ha organizado en esta gestión de nuestro arzobispo, con señor Francisco Soria. Toda esta transmisión especial también la hacemos en ese contexto del quinto aniversario de la llegada de nuestro arzobispo a este arquidioce de Santo Domingo. Nosotros le agradecemos a usted, reverendo, por este trabajo que hace y invitamos a todos estos jóvenes que acojan este mensaje de hacer la voluntad de Dios porque vivir sin la voluntad de Dios es vivir sin vivir. No hay una plena felicidad y no es una vida fecunda. Quédese con nosotros que a la vuelta seguimos conociendo esta iglesia en salida pero desde adentro, desde el arzobispado de Santo Domingo. No le cambia esta programación. Gracias a ustedes que continúan con nosotros. Hemos disfrutado y agradecemos al vicario de la pastoral social, el reverendo padre Domingo Legua que nos ha enviado este mensaje especial y ahora conversamos con parte de su equipo que nos acompañan en este momento desde esta sala de prensa para desarrollar un poquito padre Kennedy y todo el trabajo que hace la pastoral social a lo largo de todo el año. Asimismo, realmente es un trabajo que se está haciendo bastante bueno y más en este tiempo, un tiempo de pandemia que ha sido tan duro de manera que Ana, ¿cómo le ha ido a usted en este tiempo? Y saludo, claro está, Ana Pujol, que está con nosotros también. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. La verdad que ha sido un tiempo bastante complicado este tiempo de pandemia. Hemos trabajado muchísimo, hemos trabajado sin parar todo el año de pandemia. Bueno, pues asistiendo a la población y en las necesidades básicas, sobre todo en alimentación, la distribución de guantes, mascarillas, material de protección, sobre, pues para las personas. ¿Todos los productos se han regalado o se han... Todos los productos se han donado. ¿Donado? Ajá, correcto. Sí, también se nos acercaron diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, el anterior alcalde, David Collado, pues se nos acercó para que la apoyáramos en la distribución de un millón de mascarillas aquí en el Distrito Nacional. También se nos acercó el plan social de la presidencia para la distribución de las raciones alimenticias, ¿no? Ellos utilizaban la buena estructura que tenemos en la iglesia arquidiocesana, para distribuir, pues, todos esos productos de primera necesidad. O sea, que el gobierno nos tomó como auxilio para la distribución. Yo diría la buena distribución porque realmente cuando la iglesia administra algo, ya sea un alimento o ya sea cualquier cosa de bienes materiales, o sea, que lo administra bien. Y gracias a Dios hay una reputación y hay una confianza plena. Y sobre todo, una agilidad, ¿no? Es decir, el hecho de tener la arquidiócesis distribuida en vicarías territoriales, zonas pastorales, parroquias, o sea, esa estructura tan bien consolidada, pues, favorece en la distribución, hace que la distribución sea más ágil y sobre todo, que llegue a las personas más necesitadas, a las personas que tienen que llegar, ¿no? Entonces, como decía, pues, otras instituciones se nos acercaron y nos pidieron apoyo para esa distribución. La Pastoral Social realiza muchísimos programas y procesos a lo largo de los años y todo este tiempo lo que hemos sido partícipes de colaborar en algún momento, ¿cómo es que la Pastoral va identificando cuáles son el método de trabajo para apoyarse con las parroquias y llevar este trabajo a tantas personas que se ayudan diariamente? Sí, fíjense, la Pastoral Social básicamente articula toda la acción social de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia arquidiocesana. Las personas, los dominicanos son muy solidarios, ¿no? Pero, a veces, si esa solidaridad no se articula y no se canaliza, ¿no? Pues, quizá no da el mismo efecto, ¿no? que debería, ¿no? Entonces, para articular toda esa acción social de la Iglesia, la Vicaría de Pastoral Social, el Padre Domingo Legua, que pide excusas porque está fuera del país, pero él mandó también un video con la explicación, articula esa acción social, decía, en base a cuatro fundaciones. Tenemos el Banco de Alimentos, es una fundación que recoge alimentos que están próximos a vencer o que por algún motivo no pueden ser comercializables, sí son comestibles, pero no comercializables. Lo recibe de las grandes áreas comerciales y lo distribuye a instituciones benéficas. Nosotros distribuimos actualmente a 140 instituciones del arquidiócesis. ¿Qué es una institución así propiamente para saber? Por ejemplo, un ancianato, un orfanato, es decir, una institución que atiende a personas vulnerables. Oye, qué interesante, quiere decir que la pastoral busca alimento para llevarlo hacia los asilos de ancianos. Correcto. ¿Qué otro lugar? Orfanatos. Orfanatos de niños y así obras desasociales. Exactamente. O sea que se hace una gran labor porque realmente son sitios bien precarios y bien necesitados. Correcto. Y son las personas también más necesitadas, ¿no? Porque los asilos si no estuvieran ahí muchos quizás estarían en la calle, ¿no? O la familia no lo puede atender, ¿no? Entonces nosotros ayudamos a que estas instituciones puedan seguir haciendo su trabajo tan bien como lo están haciendo, ¿no? Eso es el Banco de Alimentos. Banco de Alimentos. ¿Qué otro proyecto? La Fundación 100x1 que le voy a pasar a Juan Ramírez que es el gerente de esta fundación. Juan Ramírez también siempre está trabajando mucho ahí en la pastoral, sociada, en la oficina aquí en la Arquidiócese de Santo Domingo. Juan, ¿cuál es tu proyecto? Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Dependiendo del horario. Hasta el momento soy el encargado de operaciones de la Fundación 100x1 la cual es una institución que pertenece a la pastoral social. Hasta el momento y seguirá, ¿verdad que sí? Entonces, la naturaleza de la fundación tiene dos estructuras. Una es que tenemos un acuerdo con una fundación, una ONG de Estados Unidos la cual nos colabora en proyectos de vivienda y también nos colabora en envío de alimentos y medicamentos. En este año hemos recibido unos siete contenedores. En años pasados, anteriores, hemos recibido más, pero por el proceso en que estamos pasando se reducen las donaciones y de esos siete contenedores, tres han sido de arroz del Manapac que alguna persona ya conocen porque lo distribuimos. Muchos conocen ese arroz ya, un arroz muy mineral y muy... Sí, en este año la distribución la hemos canalizado vía las vicarías, las cinco vicarías de la Arquidiocese de Santo Domingo la cual ha ascendido a unos 544 mil raciones. Excelente, todos esos productos le llaman. ¿Qué otro proyecto tiene la vicaría de Pastoral Social? Aparte de eso, hay un proyecto hombre. Aparte del proyecto uno. Sí. De proyecto, de ciento por uno, existe el proyecto hombre que la naturaleza de esta fundación es trabajar con la dignidad del ser humano sobre todo y específicamente con las personas que están han inmigrido en lo que es el consumo de sustancias prohibidas en el cual se le hace un proceso de regeneración mediante unas terapias incluyendo ya sea su psicoterapia como las terapias conductuales. Ok. ¿Y qué otro proyecto? Ya, esos tres proyectos son cuatro. Existe también lo que tenemos a Caritas Arquidiocesano que desde ahí manejamos un dispensario médico al cual atendemos incluso durante la pandemia se cerró solo por un mes mínimo cuando estaba todo muy fuerte pero lo abrimos y se ha duplicado triplicado la asistencia de personas debido a que en los hospitales por la misma pandemia entonces las personas acuden a esos centros en los cuales impartimos varias especialidades de cardiología, ginecología, odontología entre otras especialidades a muy bajo precio y con sus seguros. Ah, excelente. ¿Qué mensaje ustedes le dan a la población hoy sobre todo desde el enfoque de la pastoral social? Un mensaje a todo lo que nos ven. desde la pastoral social podemos decirle que estamos a sus órdenes para servirle siempre y cuando se han necesitado y de acuerdo a nuestras posibilidades. Siempre y cuando tenemos estamos disponibles a ayudar en la medida en que sea necesario. Excelente. Y Ana, Ana, ¿de qué país es usted? Bueno, yo soy española y dominicana. Oye, qué bien. Porque soy naturalizada dominicana. Llevo 13 años en el país y me quedé ya. 13 años y ¿qué le motivó a quedarse en el país? Y discúlpela. Pues que es el país de las maravillas. Oye, qué interesante. Y que uno nunca se aburre. A veces la maravilla es buena, a veces es un poco menos buena, pero como quiera es una maravilla y los dominicanos son maravillosos. Por eso me quedé. Me alegra escuchar. Un aplauso a esta dominica española y agradecerle. Usted se ha llevado el único aplauso que se ha dado aquí hoy. Agradecerle. Bueno, la gloria sea de Dios. ¿Qué mensaje le da a esos dominicanos a nivel social? A mí también me alegra porque yo una vez tomé un diplomado de proyectos y Ana es muy buena en el área de proyectos y hace muchos proyectos para la República Dominicana, para el bienestar, para el desarrollo, para el progreso de nuestra familia y a nivel social. ¿Qué mensaje me le da a la población hoy sobre desde la visión de la pastoral social? Sí, bueno, ese es otro aspecto también que trabajamos mucho en la vicaría, ¿no? La formación. Siempre estamos impartiendo formación, como usted decía, sobre proyectos y doctrina social de la iglesia y sobre la formación de los comités parroquiales de pastoral social. La formación es algo básico, ¿no? Porque la buena voluntad, el buen corazón es importante, pero la cabeza también lo es, ¿no? Y entonces, para eso, la información. Nada, ¿qué les diría a los dominicanos? Pues, que sigamos trabajando, ¿no? Que la necesidad es mucha, que la vida es complicada, se está cada vez más complicada, pero que, pues, con la buena voluntad y con la solidaridad de todos, ocurren milagros, ¿no? Y somos testimonios de eso, ¿no? Con la construcción de las viviendas que hemos hecho también, ¿no? El bien que hacemos es impresionante, ¿no? Y siempre, yo siempre digo, ¿no? Para mí una, uno de los versículos quizás, más bonitos y que yo trato de hacerlo vida, ¿no? Del Evangelio es, siervos inútiles que habéis hecho lo que teníais que hacer, ¿no? Para, eso para mí es una gracia, ¿no? O sea, que es una misión nuestra. Absolutamente. pobres siervos que han hecho lo que tenían que hacer. Por supuesto, y nos quedamos con esta parte. Juntos llegamos más lejos. Gracias a ustedes por compartir con nosotros. Queda mucho más. No le cambie. Televida, el canal católico de la familia. Excelentes imágenes de este arzobispado de Santo Domingo. Estamos disfrutando. A propósito de obras, está con nosotros el reverendo Padre Rodrigo Hernández de las obras pontificias, obras misioneras, ¿verdad? Misionales. Misionales, que se llevan a cabo durante toda esta arquidiocesis de Santo Domingo porque la evangelización no se detiene. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Padre, es un honor tenerle aquí en esta, en este arzobispado de Santo Domingo y en esta transmisión especial donde estamos escuchando y obedeciendo al Papa Francisco la iglesia en salida, una iglesia que va en busca de conocer y de evangelizar y aquí dentro de este arzobispado conociéndolo por dentro y si uno entra en este arzobispado se encuentra con esa oficina que dice obras misionales pontificias y ahí quien la dirige quien es el encargado es el Padre Rodrigo Hernández y es un honor tenerle aquí, Padre. Para mí es un, una grandísima alegría también poder compartir con ustedes nuestro trabajo. Padre, yo estoy curioso ¿de dónde es usted y realmente a qué se debe esta misión tan maravillosa y la gracia de tenerle en República Dominicana? Yo nací en España pero me han adoptado aquí muy bien y he venido para quedarme. Excelente y nosotros contentos de recibirle y de tenerle aquí en esta isla caribeña. ¿En qué consiste, Padre, las obras misionales pontificias? ¿Qué es eso? La gente a veces escucha pontificias, la misión, pero ¿de qué forma? Entonces, ¿qué podemos saber de las obras misionales pontificias? Las obras misionales pontificias son obras, es decir, no es una sola, son cuatro obras, luego hablaremos de ellas. Son misionales y no se dice misioneras sino misionales, por eso le he corregido, porque no es solo tareas misioneras, sino que se dedica a la animación misionera, a avivar la misión y el espíritu de la misión en el pueblo de Dios y son pontificias porque son del Papa. Es decir, diríamos que el departamento del Papa que se dedica a las misiones son las obras misionales pontificias, que hay un director nacional y en cada diócesis también hay un director que con su equipo nos dedicamos a este trabajo. Qué bueno, padre, que usted y me ha gustado que ha hecho esta corrección porque estamos aquí en este programa especial para conocer nuestra iglesia, esta iglesia en salida que nos ayuda a nosotros y hemos ido aprendiendo y ahora con usted aprendemos en esta área y vemos esta diferencia por qué misional y no misionera y eso nos ayuda y queremos comprender así brevemente de estos cuatro ejes que ustedes desarrollan. Sí, tenemos cuatro obras, de hecho, el año próximo serán 200 años de las dos últimas. ¡Wow! Bicentenario, ¡Wow! Bicentenario de las dos últimas en la Santa Sede. Las cuatro obras son, la primera es la Pontificia Unión Misional que se funda en mil, bueno, se funda como obra pontificia en 1916 en Francia y se dedica esa parte a la formación de los misioneros, a informar también sobre los retos actuales de la evangelización en los distintos lugares del mundo, eso nos implica pues estar como muy atentos a todas las noticias, a la situación social de cada lugar. También la fundamentación teológica de la misión porque no es solo decir, ay, pues me voy con el evangelio a lo loco y hace falta tener como un soporte sosegado, pensado de la teología de la misión y también es un área, esa obra pontificia da los recursos, diríamos, pastorales para poder llevar a cabo esa misión en territorios de misión. La segunda, la pontificia obra de San Pedro Apóstol que fundamentalmente se dedica al clero. la otra era para todos los misioneros y la de San Pedro Apóstol para formar al clero y a los religiosos en esa tarea específica como sacerdotes, diáconos y religiosos a ejercer la misión y también potencia el clero nativo. Usted sabe, padre, que cuando en una visita a Roma yo vi ahí en la vía Aurelia un hermoso hermoso colegio sacerdotal y precisamente San Pablo se llama y precisamente tenía una gran cantidad de sacerdotes sobre todo africanos y un día hablé con uno de ellos y ellos han dicho me ha dicho que las obras misionales pontificia le dan unas becas sobre todo para venir de la África a estudiar ahí a Roma y realmente es una obra bien pero bien bonita y profunda porque darle la formación a todos esos sacerdotes africanos y también de cualquier otra parte del mundo africanos son la mayoría pero cualquier otro de cualquier otro lugar y realmente esa obra especialmente ese día yo me sorprendí de la obra que hace la obra misionales pontificia bueno usted lo conoce bien usted fue director también de las obras misionales estoy aprendiendo y que bueno esto que dice porque la siguiente de la que iba a hablar que es la obra de la propagación de la fe que es probablemente la más conocida porque es la del domun la de que lo tendremos el mes próximo el domingo mundial de las misiones que lo conocemos sobre todo por la colecta y no es lo más importante es importante pero no es lo más importante esa colecta es la que se envía a Roma de que se recoge de todo el mundo para ayudar a esos sacerdotes para ayudar a los misioneros en territorio de misión para también animar a dar no solo una ayuda material sino espiritual poder comprometernos todos a orar por las misiones el rosario misionero etcétera y la última y ya me callo es la infancia misionera había un obispo francés monseñor Forbén que conoció a Paulina Haricot que es la la que inició la obra de la propagación de la fe se conocieron en Londres los dos franceses y se conocieron en Londres él se entusiasmó con eso y empezó a hacer una obra con los niños de su diócesis para que ayudaran a otros niños en territorio de misión y que cosa tan linda empezaron a hacer colectas a recibir testimonios y a ser los niños y adolescentes misioneros en sus lugares y a despertar en ellos la vocación misionera oye que interesante entonces cuáles son las cuatro cuatro obras que tenemos entonces propagación de la fe pontificio unión misional la obra de san pedro apóstol y la infancia y adolescencia misionera oye que interesante entonces estas cuatro obras que tenemos y que realizan también tanto bien a nivel mundial son pontificias porque me imagino porque son del santo padre verdad que si y van con la autorización de ella cuál es su experiencia como director de las obras misionales pontificias mi experiencia es lindísima yo tuve la la gran bendición de trabajar en España también en en las en las obras misionales pontificias y al venir aquí cuando se lo comenté al arzobispo porque me preguntó ¿en qué has trabajado allí? le dije esto y dijo ah que bueno pues te vas a encargar de esto y para mí es una experiencia lindísima porque el poder acompañar a los misioneros tanto los que vienen como los que van poder dedicarnos a la formación a la animación misionera trabajar muy de la mano con la vicaría de pastoral con las misiones que se hacen aquí el promocionar también a nivel nacional porque aquí estamos muy unidos a la comisión nacional de misiones es súper bonito la verdad tengo que decirle también que los multimedios vida de estar aquí Dios santo domingo están al servicio suyo yo creo que usted lo sabía pero se lo repito lo sabemos de hecho se han puesto muchas cosas que en la pandemia hemos trabajado mucho a través de las redes y muy en comunión con todos con toda la iglesia un mensaje para toda nuestra feligresía a nivel del arquidioces santo domingo pero también a nivel nacional esos hermanos que nos están viendo desde el cibao pero también desde el sur pero aquellos que no se pierden desde el este de nuestra programación que mensaje me le dice desde el enfoque misionero un mensaje es que todos amamos la iglesia pero la iglesia existe para la misión es tan importante la misión que Jesús creó la iglesia para que pudiéramos hacer la misión por tanto vivir en misión en comunión entusiasmarnos con la dignidad de la persona como hijos de Dios en primer lugar con vivir la justicia vivir la caridad vivir el evangelio crecer espiritualmente integralmente como personas esa es la misión y esa es la misión de toda la iglesia el santo padre nos habla de ser discípulos misioneros pues más claro que eso yo no voy a decir nada distinto de lo que dice el papa para él trabajamos también gracias reverendo nosotros siempre a disposición nuestro director ya lo ha manifestado los multimedios vida siempre dispuesto a llevar toda la ayuda necesaria en estos tiempos de pandemia tiempos donde hemos tenido que evolucionar y por supuesto continuamos con este programa especial la iglesia en salida no le cambie gracias a ustedes que hacen la misión llegan a los confines de la tierra también y llevan el evangelio muchas gracias amén